¿Qué tal estáis? Una de las pocas cosas positivas que han sucedido tras la tragedia, o que podemos comprobar tras la tragedia de Valencia, es que todos se han quitado las caretas. Todo el aparato del Estado se ha quitado la careta, demostrando lo poco que le importa a la gente y demostrando lo miserables que pueden llegar a ser, no solo no ayudando a los valencianos, sino incluso llegando a impedir que otros, que los ciudadanos, ayuden. Y esa es una parte. Si nos pusiéramos a hablar de los que opinamos que ha habido ingeniería climática para alterarlo todo y que todo está originado no precisamente de una forma natural, el asunto llegaría más. Pero no voy a entrar en eso, porque solo vamos a entrar en lo que sabemos con exactitud, que lo podemos comprobar siempre. O sea, continuamente ha sucedido una tragedia y el Estado no ayuda a los damnificados, no ayuda a las víctimas. Es la gente de a pie, el ciudadano, el de calle, quien ayuda. Mientras tanto, los valencianos han muerto, muchos valencianos han muerto, la mayoría o casi todos o una gran parte han perdido sus propiedades, lo han perdido casi todo, están reconstruyendo sus calles y encima necesitan ayuda, necesitan alimentos, necesitan medicinas, necesitan incluso agua. El otro día pudimos ver como en una residencia de ancianos de un pequeño pueblo todavía no había llegado ni siquiera la ayuda. O sea, eso viviendo en un país con un Estado más todóntico como España. Y mientras tanto, ¿a qué se dedican el aparato los que forman el alto aparataje del Estado? Pues a ir contra las víctimas, a protegerse entre ellos. Es alucinante lo de España. La agresión a Sánchez puede acabar en la audiencia. La Fiscalía da alcance nacional al arte del Cado. El Ministerio Público ha pedido al juez de Torrent encargado de la investigación que remita las diligencias al tribunal especializado por afectar al presidente del Gobierno. La Fiscalía de Valencia quiere que sea la audiencia nacional la que investigue la agresión al presidente del Gobierno en su visita del pasado domingo a Paiporta. Todos pudimos ver que el palo no le cayó. Pero bueno, da igual. Así lo ha planteado la Fiscalía Provincial al juez de Torrente encargado de instruir las diligencias abiertas tras los incidentes. En caso de que el magistrado no accediera a la solicitud, su decisión podría ser recurrida ante la audiencia provincial. Nada más llegar a la localidad valenciana arrasada por la dana, la comitiva encabezada por los reyes recibió una lluvia de barro de quienes entonces estaban ayudando a limpiar la zona negada. Un escolta de la reina Leticia sufría además un corte en la frente y el vehículo de Pedro Sánchez resultó con la luna trasera rota y otros daños en la zona posterior. Sabemos que eso tampoco es cierto porque Pedro Sánchez iba en un vehículo y el que resultó con la luna trasera era otro. Lo pudimos comprobar comparando las matrículas. Da igual. La Guardia Civil ha practicado hasta ahora al menos tres detenciones relacionadas con esos hechos. Ha practicado detenciones y también está impidiendo la misma Guardia Civil que los voluntarios puedan acceder a las zonas afectadas, tal y como pudimos ver en varios vídeos allí. Una de ellas, la del hombre que presuntamente golpeó con un palo de escoba de barrendero uno de los coches de la comitiva del presidente del gobierno. Dios mío, qué tragedia, ¿eh? O sea, lo pierden todo y no pueden golpear el coche del máximo responsable. Qué tragedia. La Fiscalía solicitó al titular del juzgado de instrucción 3 que le impusiera comparecencias quincenales. O sea, tiene que dejar de reconstruir su casa cada 15 días o reconstruir su vida e incluso llorar a sus seres queridos desaparecidos para comparecer. El juez de Torrent, sin embargo, no lo consideró necesario y lo dejó en libertad provisional sin ninguna medida cautelar. Tampoco un segundo detenido llevado ante el juez de guardia salió con medida. El tercer arrestado fue puesto en libertad por la Guardia Civil y no llegó a pasar por el juzgado. A los destenidos se les investiga por delitos de atentado cualificado contra la autoridad y de desórdenes públicos. La Fiscalía Previncial interpreta que al afectar lo sucedido al presidente del Gobierno, la competencia recae en la Audiencia Nacional. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que este tribunal es el competente para el enjuiciamiento de delitos contra altos organismos de la nación y forma de gobierno. El Ministerio Público considera que ahí encajaría la agresión al presidente del Gobierno que se encontraba en un viaje oficial. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. El mismo artículo establece la misma competencia de la Audiencia Nacional en caso de delitos contra el titular de la corona, su consorte, si bien la investigación se centra en lo sucedido al presidente del Gobierno. El Código Penal establece en el artículo 550 que son reos de atentado los que agredieren o con intimidación grave o violencia pusieron resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos o los acometieran cuando se hallen en el ejercicio las funciones de su cargo o con ocasión de ellas. Y en su punto 3 precisa que si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno se impondrá la pena de prisión de unos 6 años y multa de 6 a 12 meses. En cuanto a los desórdenes públicos, las posibles penas van de los 6 meses a los 5 años. Vamos a machacarles más la vida a esa gente, ¿vale? O sea, el Estado dice, mira, esos que nos mantienen, esos pringaos que sueltan el dinero para que nosotros vivamos como marajás toda la vida y que han sufrido lo que han sufrido. Vamos a ver si conseguimos machacarles más la vida porque han osado, porque han osado atacar al presidente del Gobierno. Han osado insultarle, que ni siquiera le hicieron nada. Tardo sucedido el pasado domingo que llevó a Sánchez a abandonar Raudo el lugar de forma inmediata, el Gobierno elevó los incidentes a una categoría superior a la de unos vecinos naturalmente indignados por su precaria situación, sugiriendo la existencia de grupos de ultraderecha que habrían actuado de forma concertada. No nos vamos a desviar por la violencia de algunos elementos marginales al fin del presidente del Gobierno esa misma tarde. Elemento marginal eres tú, sinvergüenza. El ministro del Interior, Fernando Grande de Marlasca, apuntó que un grupo marquinal, otra vez de violentos, se habría organizado para provocar los altercados durante la visita de los reyes. Eso es organización criminal, eso es intentar meterles un delito más. El presidente del Gobierno, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Pero nada de eso ha surgido de las primeras investigaciones de la Guardia Civil según los datos aportados al juzgado de Torren que se encontraba de guardia. La Guardia Civil se está cubriendo de gloria. El primer detenido era vecino de Paiporta, sin antecedentes ni vínculos con grupos radicales. Los otros dos arrestados de las localidades próximas de Albál y Godella. Interior envió a la zona un grupo de élite de la Guardia Civil para investigar lo ocurrido. Se trata de la unidad central de Especial 3, UC3, especializada en sectas, movimientos racistas, xenófobos y antisistemas. Fuentes del Instituto Armado han considerado armado a exagerado ese despliegue. Pero chitón, pero así en petit comité, que no se entere nadie. La Audiencia Nacional ya ha asumido en el pasado investigaciones relacionadas con el presidente del Gobierno. Por ejemplo, acabó siendo este tribunal el que juzgó al hombre que había mostrado en algunos chats su intención de disparar al presidente. Acabó condenado a ocho años y nueve meses de prisión. En un principio el caso se instruyó en un juzgado de Barcelona, pero finalmente la Audiencia Provincial determinó que debía ser la Nacional la que celebrara el juicio por afectar lo sucedido al presidente del Gobierno. ¿Os dais cuenta de la mafia estatal, la mafia del sistema, cómo funciona, cómo se protege entre ellos? ¿Cuán asquerosos son incluso una situación como esta de drama humanitario? Drama humanitario si no genocidio, pero vamos a dejarlo en drama humanitario. Una situación como esta, ¿a por quién van es por la víctima cuando se revela contra el de arriba? ¿Esto qué es? Esto es dar ejemplo, esto es dar ejemplo, esto es decir, esto es lo que vamos a hacer con vosotros si os intentáis revelar otra vez. Pero eso cuando vamos de uno en uno, pero cuando seamos todos ¿quién se va a revelar? Cuando vayamos poniendo caras a todos los que los que están persiguiendo y haciendo estas cosas, ¿va a seguir habiendo esta presión? Yo creo que no. Yo creo que debemos ir despertando y viendo bien claros los mensajes que nos van dejando esta tragedia. Y los mensajes son evidentes, son ellos contra nosotros. Por eso el hecho de ir a una manifestación amparada por tal partido, tal otro, me da igual que sea PSOE contra PP o PP contra PSOE. Me da lo mismo, es participar de su juego. Habrá que ir a protestas y a manifestaciones que sean organizadas por la sociedad civil y contra todos ellos. Si caemos en la trampa de ir a manifestaciones organizadas por partidos políticos, seguiremos jugando a su juego. Hay que despertar, llegó la hora de despertar, de despertar a lo bestia. Esto no es la farsemia, que en la farsemia todavía hay gente despistada pensando que el brebaje experimental salvó vidas. ¿Por qué? Porque los que han ido cayendo eran de un lado, de otro, nadie se enteraba. Aquí todos han caído en un mismo lado y las sospechas sobre lo sucedido son cada vez mayores. Despertemos, somos nosotros contra ellos. Recordad aquello de solo el pueblo salva al pueblo. Somos nosotros contra ellos y ellos se están protegiendo. Esto es una forma de protegerse. Aprendamos la lección. Ellos contra nosotros. Nosotros contra ellos. Esa es la batalla. Y no otra. No es una batalla ni partidista ni ideológica.